Participando en el Consejo Municipal contra las Adicciones, una participación activa en los operativos del colímetro para asistir a jóvenes detenidos, el levantamiento de encuestas sobre actitudes de consumo de jóvenes detenidos en estos operativos, levantamos una encuesta, la difusión de materiales del Programa Federal Poder Joven contra las Adicciones, la capacitación del personal del Instituto Mexicano de la Juventud y así como otros jóvenes de universidades y de acciones civiles en el Programa de Vida Responsable, que es el VIRE, otorgado por la cervecería Cuauhtémoc y Moctezuma y demás. Entonces son las actividades que hemos venido desarrollando durante el año y que se suman a este operativo navideño. Podemos hablarles algunos datos acerca de que en México existen 32 millones de bebedores, en México más de 500 mil jóvenes de entre 12 y 25 años tienen problemas con su manera de beber.